Para ti, mujer ingrata Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por el ver fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Es la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor estreme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Y esto no tiene Perdón conmigo nunca que va Ya no regreso contigo Me causaste dolor y mucha tristeza Ya no regreso contigo Al saber que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo ¡Oh, güey! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Ya no regreso con ti Que no voy a pensar en ti Tu muere con el pasado Rincón Quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero que tú me llames Ya no regreso con ti Buscaré a otra mujer que me sepa amar Ya no regreso con ti Que me dé todo, todo su cariño Que me vive de vez en cuando Que me llegue los cachetes de besito Ya no regreso con ti No quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero que tú me llames Ya no regreso con ti ¡Oh, güey! 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 Ya no regreso con ti Que me dé todo, todo su cariño Ya no regreso contigo Por mí no regreso con ti Por mí no puedo jurar ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! It's the same time 1980 Escape Asshy RepetANNA Square × adhesive cay Acá Acá Gracias.